Un taller de pintura que dicto personalmente, que tiene tres puntos importantes a encarar, que son estrategias artísticas para la creación de imágenes, producción y teoría del color. Está destinado a todo el mundo, a quien se inicia en el arte y también a quienes ya están en camino de la actividad artística. Todo tiene que ver con esto que nos gusta a nosotros, que es crear arte, bueno, crear imágenes que sean obras de arte. Y si no son obras de arte, crear imágenes con un sentido estético. Es una manera muy amena para mí, porque estoy dictando clases, es como volver a mis raíces. Primero voy a comentar que se va a dictar los cuatro sábados de agosto, de 16 a 18 horas. El primer sábado de agosto yo coloco los materiales y los otros sábados yo cuento con que tienen los materiales, porque pintura, si no tiene acrílico, tiene óleo, si no tiene óleo, tiene témpera, acuarela, o sea que pinceles, eso es muy particular de cada participante. Una buena propuesta, hay muchas personas que les gusta el arte y que por timidez o, bueno, por timidez, no se animan a dar el primer paso y empezar a trabajar en todo esto que es tan recreativo, que sirve no tan solo para los artistas plásticos, sino también para otras personas que hacen su actividad cotidiana y también la hacen con un sentido artístico. Por ejemplo, un médico, cuando está operando, está creando también, está creando con sus instrumentos y con su pensamiento, porque está ante una situación difícil y conflictiva. Un albañil, cuando está construyendo, también está creando, está creando con el cemento, con los ladrillos, con los soportes, un carpintero con la madera y, bueno, así podemos seguir nombrando. La persona que ama de casa también es creadora, porque pone su impronta, todos ponen su impronta y ponen su quehacer diario. Amelia, también hay un concurso del cual usted quería comentarnos. Sí, está el concurso del poema ilustrado, que es un poema que lleva una ilustración, pero no van separados de poema e ilustración, van integrados. Esto tiene que ver con que en la ilustración tiene que estar integrado puesto el poema. Se puede enviar hasta dos obras o una obra. El tamaño que yo exijo es hasta un metro por un metro. Puede ser menos y que vayan enmarcados los trabajos si así los requisieran. También pueden participar adolescentes, adultos, gente que recién se inicia, consagrados. Puede participar todo el mundo.